Hola, soy Fabi Chirventi y hoy te quiero contar la historia de Daniel y el sueño del rey. ¿Qué es el sueño del rey? Lo que me ha perturbado en gran manera. Quiero que me den su interpretación. Los caldeos le respondieron en lengua aramea diciendo, ¡Oh rey, para siempre vive! Díganos su sueño y nosotros con mucho gusto se lo interpretaremos. El rey Nabucodonosor les respondió, ¡Ese es el asunto! ¡Que lo olvidé! Pero ustedes me dirán mi sueño y lo interpretarán. Si no, con mucho gusto los haré pedazos y sus casas serán muladares. Los caldeos le dijeron por segunda vez al rey, ¡Señor, su majestad! Díganos su sueño y nosotros lo interpretaremos. El rey Nabucodonosor, enojado les digo, ustedes solo están poniendo pretextos y quieren tiempo para venir y decirme mentiras. Ahora, si ustedes no me dicen mi sueño y su interpretación, ¡Una sola sentencia habrá para todos! Pero, el que me diga mi sueño y lo interprete de mí, recibirá favores, dones y honra. Los caldeos le respondieron al rey, ¡Señor, su majestad, lo que usted pide es algo muy, muy difícil! Y créame, no hay nadie, nadie que pueda hacer algo así. De hecho, ningún rey, príncipe, ni señor ha pedido algo así a los astrólogos adivinos, sabios, consejeros, a nadie. ¡Oh, rey! Esto es imposible. Solo los dioses podrían decirle esto, pero ellos no habitan entre nosotros. El rey Nabucodonosor se llenó de ira y les dijo, ¡Bien! Pues entonces, todos ustedes morirán. Y mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó el edicto en donde se decía que tenían que morir todos los sabios, incluyendo a Daniel y a sus amigos, a los cuales estaban buscando. Daniel habló sabia y prudentemente a Ariok, que era el jefe de la guardia del rey, el encargado de matar a todos los sabios. Daniel le preguntó, ¿Cuál es la causa de que este dicto por parte del rey se publique tan apresuradamente? Ariok le respondió, ¡Te voy a contar! Resulta que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y mandó llamar a los sabios para que se lo interpretara. Pero los sabios le dijeron que por favor les dijera acerca de su sueño, pero el rey les dijo que no se acordaba del sueño y que ellos tenían que interpretarlo y también decírselo, si es que eran muy buenos, si es que eran que sabían. Así que, obvio, pues no pudieron ni decirle el sueño ni interpretárselo. Así que el rey Nabucodonosor se llenó de ira, se enojó tanto, que mandó matar a todos los sabios, incluyéndote a ti y a tus amigos. Vino Daniel ante el rey Nabucodonosor para pedirle tiempo y le dijo que él le diría su sueño y se lo interpretaría. Nabucodonosor. Vino Daniel a su casa y les contó todo, todo a sus amigos, a Ananías, Misael y a Sarías y les dijo que juntos pidieran misericordias al único Dios verdadero sobre este misterio para que Daniel ni sus amigos perecieran con los otros sabios de Babilonia. Y el misterio le fue revelado a Daniel en visión de noche. Daniel alabó y bendijo al único Dios verdadero, al Dios de sus padres, el que conoce todos los misterios. Después de esto, Daniel buscó a Ariok, el encargado de... a los sabios y le dijo, por favor, no mates a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey, pues tengo su interpretación. Así que Ariok trajo a Daniel ante el rey Nabucodonosor lo más rápido posible y le dijo, he tra... He traído de los deportados de Judá a uno que dice interpretar tu sueño. Obvio, también te lo va a decir. El rey Nabucodonosor se dirigió a Daniel, al cual conocían como Belsasar y le dijo, ¿Tú? ¿Tú me dirás mi sueño y lo interpretarás? Daniel le respondió, lo que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni adivino puede interpretarlo o revelarlo. Pero hay un dios en el cielo que revela los misterios y él ha revelado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los últimos días. Este es el sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que ha de suceder en el futuro y el que revela todo lo que ha de suceder te lo ha mostrado. Daniel le dijo al rey, y a mí se me ha revelado esto no porque tenga más sabiduría que los demás, sino para que se dé la interpretación al rey de los pensamientos de tu corazón. Tu rey veías en tus sueños una gran imagen. Esta gran imagen estaba de pie delante de ti con un aspecto terrible y sublime. Su cabeza de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y muslos bronce, sus piernas de hierro y sus pies, parte de barro cocido y parte de hierro. Estabas tú observando esta gran imagen cuando una piedra se desprendió no cortada con mano alguna. La piedra hirió a la imagen en sus pies y el barro cocido y el hierro se desmenuzaron al igual que el hierro el bronce, la plata y el oro fino. Todo esto se lo llevó el viento. La piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel, este es el sueño. El rey, sí, sí, justo ese es el sueño. Daniel dijo y también diremos en presencia del rey su interpretación. tú, tú rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo ha puesto en tu mano todo lugar donde habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo. Tú, oh rey, eres la cabeza de hoy, pero después de ti vendrá un reino más débil y después de este reino vendrá otro que dominará sobre la tierra. Después vendrá un cuarto reino que como el hierro desmenuza y quebranta, así este reino desmenuzará y quebrantará todo. Y después lo que viste de parte de hierro y parte de barro cocido será un reino que en parte será fuerte y en parte será débil. Querrán hacer alianza para unir estos reinos, pero como el hierro y el barro no se unen, así no se unirán estos reinos. Y en los días de estos reyes el Señor levantará un reino. que jamás nadie quebrantará y estará para siempre. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en el futuro. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. El rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Mandó que se le ofreciera a Daniel incienso y dones y le dijo ciertamente tu Dios es Dios de dioses y Señor de reyes que revela los misterios pues has podido revelar este misterio. El rey Nabucodonosor exaltó a Daniel y lo puso como gobernador de toda la provincia de Babilonia también como jefe supremo de los sabios de Babilonia. Daniel pidió y obtuvo del rey que pusieran los negocios de la provincia de Babilonia a sus amigos Sadrach Mesach y Abednego y Daniel estaba en la corte del rey. Esta es la historia de Daniel y el sueño del rey. Nos vemos la próxima y claro Jesús te ama mucho. Música 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 Música